Pese a la pandemia del COVID-19, ni la vinculación ni la movilidad estudiantil ni los servicios externos se paralizaron en el primer año de gestión del Dr. Jesús Madueña Molina y como muestra de ello, está el hecho que además de generar 7.5 millones de pesos por servicios externos, se firmaron 255 nuevos convenios y se movilizaron 45 estudiantes y 100 investigadores a universidades nacionales y extranjeras, informó Jesús Enrique Sánchez Azueta. El director general de Vinculación y Relaciones Internacionales de la UAS señaló que de frente al segundo año de gestión del actual rector de esta casa de estudios, los planes son seguir en la misma tónica hasta lograr que todas las actividades se normalicen al 100%. Nunca se paralizó. En un momento, obviamente, la parte más fuerte de la pandemia, cuando recién empezamos, estuvo un momento en pausa. Tuvimos que traer a jóvenes que estaban ya en otras partes del mundo, sin embargo, ya con el desarrollo de las vacunas, etcétera, etcétera, fuimos mejorando, se fueron abriendo de nuevo las universidades y seguimos trabajando. Destacó que en lo que se está trabajando para el segundo año con base en el Plan de Desarrollo Institucional, con visión de futuro 2025 del doctor Jesús Maduña Molina, es en lo que tiene que ver con los centros de investigación en las diferentes áreas del conocimiento, con personal capacitado para seguirle brindando servicios de calidad a la sociedad sinaloense. Estamos creando el corredor de laboratorios del Mar de Cortés, particularmente en el área de las ciencias marinas, pesqueras, acuícolas, y que impacta en otras áreas como químico-biológicas, genéticas, medicina, etcétera, etcétera, que este corredor va desde Nayarit hasta las bajas, es decir, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California Norte y Baja California Sur. Universidad Autónoma de Sinaloa 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 Universidad Autónoma de Sinaloa